en este vídeo quiero compartir contigo cómo puedes hacer algo bien interesante en tu en tu sitio web en tu página o en tu tienda que sea un banner así como el que apareció aquí arribita para que puedas ofrecer cupones poner contadores o algo sale acá arribita y puedan solicitar un cupón descargarse un ebook o lo que sea vamos a ver cómo podemos hacerlo este banner superior que está en la página y que puede el usuario cerrarlo o bien tomar la acción que está acá en el botón se puede usar pues por ejemplo en tu e-commerce que crece en chita se puede usar en una página este para que un usuario se descargue tu imán de prospectos y super se puede usar de mil formas sale todo depende de cómo lo quieres usar y todo depende pues de la creatividad de tu imaginación entonces este para eso voy a crear una nueva página voy a elegir directamente un sitio express le voy a poner aquí plantilla plantilla 5 voy a guardar sale esta es la página luego vamos a editar esa plantilla número 5 donde vamos a colocar ese llamado a la acción y obviamente pues es una página en blanco sale entonces que voy a agregar voy a agregar un panel y creo que aquí están la parte de los sitios si no me equivoco déjame ver si a veces lo busco directamente sitio no testimonios páginas legales captura de prospectos encabezado bueno vamos a poner un encabezado vamos a ir armándola aquí está el encabezado luego vamos a regresar y vamos a ir al primer panel vamos a decir que en el primer panel me voy a ir hasta acá abajo tenemos algo así aquí está y posteriormente nada más voy a poner dos paneles para no tardar tanto en este tema voy a paneles varios voy a ver si aquí voy a puedo colocar uno de estos no ninguno de estos está me gusta vale este contenido a este contenido sí sale ya puedo agregar algo algo más ad hoc sale voy a agregar este ahí está ese voy a ver si puedo agregar algo más por ejemplo puedo agregar este entonces bueno ya agregué tres paneles sale entonces voy a guardar y voy a publicar esta página ahora que me digan si lo quiero publicar le digo que sí y vamos a ver esa página pública sale vámonos al sitio web y aquí está ahí tenemos la página pública ahora vamos a ponerle por acá los el banner superior y el llamado a la acción de ese banner sale para eso vámonos a chita directamente y en chita tenemos una opción que se llama pop ups sale aquí donde dice en elementos globales tenemos pop ups encabezados y pies de página vámonos a la parte de los pop ups ya tengo unos pop ups creados que es uno de ellos es el que viste al inicio de este video entonces vamos a crear un pop up nuevo y le vamos a poner oferta marzo por ejemplo sale oferta marzo vamos a guardar aquí tengo oferta enero oferta febrero oferta marzo y vamos a ponerle también que sea para un cupón sale y vamos a crear otro pop up y este le vamos a llevar cupón marzo y ya tengo el que va a ser el banner sale incluso puedo puedo decirle que mira vámonos a configuraciones le puedo poner aquí para saber que es una cosa y que es otra banner oferta marzo y ya sé que el banner es el que se posiciona en la parte superior de la página ¿cómo hacemos eso? bueno primero vamos a crear el banner entramos vamos a editar el pop up vamos a crear un pop up rápido sale vamos a hacer clic aquí en agregar elementos y lo que hago es que agrego un encabezado sale perdón en paneles vamos a agregar un encabezado que están por aquí como por en medio aquí está encabezado sale aquí tengo distintos encabezados sale no importa no importa que encabezado uses porque al final de cuentas lo que vas a hacer es que le vas a poner otros colores le vas a poner otro diseño le vas a poner otros elementos porque no es como tal un encabezado sale ahora no te preocupes porque te aparezca este más cortito sale ahorita vamos a ver cómo hacer para que ese encabezado o ese banner que estamos creando salga a lo ancho de toda la página pues bueno aquí nos está poniendo un logo y un menú sale que viene por lo regular en los encabezados y lo que voy a hacer es que voy a agregar otro panel sale ok este básicamente lo voy a usar porque como el espacio aquí es mínimo sale va a ser pequeño voy a editar los elementos en este de aquí abajo y luego ya los voy a acomodar arriba sale voy a las configuraciones del fondo y le voy a dar algo así para poder ver los elementos voy a borrar esto y a este vamos a ver qué color le damos sale este ya va a ser el color que vamos a usar en nuestro banner superior bueno este color me gusta sale vamos a ver este color está llamativo sale va a llamar la atención en la en esta página entonces este vamos ahora a ponerle los elementos sale qué elementos podemos poner y bueno definitivamente un texto para que diga de qué se trata el asunto estoy equivocando me voy a poner este acá y arrastré este y aquí ya le podemos poner este no sé este aprovecha la promoción del 50% de descuento hasta hoy sale eso por ejemplo no yo sé que dice ahí que es marzo pero bueno es solamente un ejemplo si ahorita algo no es consistente en cuanto a textos y eso este tener en cuenta que solamente es que te quiero mostrar cómo hacerlo va entonces aquí voy a elegir voy a ir aquí en donde dice neutral heading 5 voy a darle la de fuente este a ver la lato y le voy a poner negrita y creo que lo voy a dejar negro creo que sí lo voy a dejar negro ahí está entonces ahora voy a reducir este cuadro para que apenas apenas quepa el texto sale este lo voy a poder lo voy a poner perdón allí y también voy a poner un botoncito sale elementos regresar botón no ese no este y pues obviamente voy a editar ese botón ok ya está ahí entonces voy a ahora sí eliminar este de abajo le digo que sí y este botoncito el llamado el llamado a la acción va a ser otro pop-up sale este es un pop-up y el llamado a la acción va a ser otro pop-up cual pop-up el cupón sale vámonos a acción dice pop-up y le decimos cupón marzo seleccionamos y le decimos guardar está bien está bien ya está ahí ahí está guardamos nuevamente digo por cualquier cosa aunque al salir nos pide guardar forzosamente sale hacemos clic aquí en la casita guardar y salir y nos lleva a las páginas ahora vámonos al pop-up sale al pop-up del cupón aquí está el cupón vamos a editar ese pop-up lo único que tenemos que hacer pues es poner ahí un formulario lo ideal cuando se usa este tipo de ofertas es que ahí se aprovecha para tomar el correo electrónico o el nombre y el correo electrónico o cuando por ejemplo tienes un lead magnet en ese llamado a la acción pues ahí aprovechas también para capturar los datos de tus prospectos entonces bueno vamos a agregar un panel en blanco y este es el panel en blanco con el que vamos a trabajar simplemente lo hago más grande este texto lo voy a poner más para acá ahora si te fijas acá algo importante en el bueno bueno no sé algo importante que sucede en el banner es que cuando haces clic en el llamado a la acción del banner superior ese banner va a desaparecer sale para que para que salte este nuevo pop-up entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a poner un un texto vamos a llamarle persuasivo sale un texto persuasivo y va a decir algo así como no cierres esta ventana para no para que no te pierdas no pierdas no para que no desaparezca tu oportunidad o para que no se te vaya tu oportunidad de llevarte el cupón tu cupón de descuento vamos a ser específicos tu cupón del 50% de descuento vamos a cambiarle el tamaño de esta letra vamos a ponerle 17 no está muy muy feita ahí está en 20 sale así lo voy a lo voy a poner ok voy a hacer algunas cosas aquí interesantes ahí está y a este le voy a poner una animación sale una animación que sea de que cuando sea visible este va a ser shake o sea que esté así tu 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 y va a ser infinito o sea no va a dejar de moverse sale ahí está voy a guardar por ahora voy a guardar voy a seguir trabajando aquí y entonces ya nada más agrego el formulario de email marketing agregar elementos regreso esta casi hasta abajo bueno ni tanto aquí está el formulario de email marketing ah no hago click que pasó agregar agregar elementos formulario de email marketing aquí me aparecen los distintos formularios sale voy a poner este y te tengo que elegir una lista sale voy a elegir esta ahí está y lo voy a hacer más grande si a ver vamos a editar el formulario configuraciones generales tamaño título bueno aquí ya le puedo decir en título por ejemplo este quiero el o quiero mi cupón del 50% así puede ser ¿no? y ya le pongo un título que diga a qué correo te envío voy a centrarlo bien a qué correo te envío ese cupón ¿no? vámonos a elementos regreso textos y vamos a elegir este sale ahí está el llamado a la acción ahí está el pop-up este va a tener una animación y listo sale entonces ya simplemente voy a guardar los cambios sé que puede tener más diseño se puede ver más bonito lo importante de este tutorial es que veas cuál es el proceso o el procedimiento para hacerlo vamos a la casita para que nos lleve a nuestras páginas y ahora sí vamos a esa página a esta página para decirle que queremos que en esta página se muestre este ese banner sale banner entre comillas en realidad es un pop-up pero que luce como un banner que muestra una promoción un llamado a la acción un imán de prospectos lo que lo que sea sale lo que sea ahí de de tu imaginación es acá aquí es la plantilla 5 entonces vámonos aquí a donde están los tres puntitos y configuraciones sale aquí en configuraciones tenemos una opción que se llama pop-up sale aquí dice escritorio y móvil ahora algo importante sale este le voy a poner también en móvil pero en móvil no funciona igual sale móvil no funciona igual pero bueno vamos a ver vamos a ver voy a poner el de escritorio si cuál es el banner oferta marzo sale banner oferta marzo también lo voy a poner aquí banner oferta marzo luego qué tipo de pop-up es va tiene que ser un pop-up basado en el tiempo sale basado en el tiempo en ambos luego aquí viene la parte importante sale qué tipo de aquí va a ser tamaño automático completo si es automático se va a mostrar cortito pero queremos que se muestre completo o sea todo el ancho cuando tú le dices completo si te fijas en automático se quita lo de acá pero si le pones completo te dice cuál es la dirección va a estar en el centro va a estar abajo o va a estar arriba yo le voy a decir que va a estar arriba si le decimos arriba nos dice cuál es la altura máxima yo le voy a bajar todo hasta acá y el mínimo que tiene aquí es 20% ¿vale? listo ya quedó ahora el tiempo cuál va a ser ese tiempo aquí le voy a dejar cero para que sea de inmediato incluso pueden ser algunos segundos puede ser 10 segundos le voy a poner aquí 10 segundos no 10 es mucho 5 segundos solamente para prueba también vamos a hacer lo mismo 5 segundos y guardamos para reforzar esa edición vamos a republicar el sitio y vámonos aquí ¿sale? en la página realmente aquí en cuanto al editor de sitios web no tenemos que hacer nada porque eso se hace en la parte de configuraciones generales entonces vamos a hacer clic en actualizar supone que yo lo dejé en 5 segundos ya empezaron a contar esos 5 segundos alguien está por acá y le aparece el banner ¿sale? ahora si te fijas aquí aparece algo blanco eso no me gusta ¿sale? esta parte de aquí en blanco no me gusta como se ve se puede quitar algo por ahí de G que se ve esto aquí en blanco ¿sale? algo se me olvidó quitar tal vez vámonos aquí al pop-up voy a actualizar esto para ver que me muestra y como me lo muestra espero un poquitín me sigue mostrando esa opción me vengo nuevamente a la plantilla 5 configuraciones pop-up vuelvo a elegir el pop-up de oferta banner oferta marzo banner oferta marzo basado en el tiempo segundos segundos todo está bien parece banner oferta marzo sí listo repubblicar el sitio vamos a actualizarlo bueno si me lo vuelve a mostrar así es que tienen de ver ahí arreglar algo que pudiera haber pasado en cuanto a esto o si no copiarlo hacer otro y poner ese otro listo pero bueno sí aparece ahí el banner y ahora aquí si hago clic me aparece tomar oferta le falta la animación no me está mostrando la animación se supone que este tiene una animación pero no me la está mostrando aquí está no cierres esta ventana para que no desaparezca tu oportunidad de llevarte tu cupón aquí ponen un correo electrónico para reclamar su cupón confío que este mira ya desapareció el otro banner confío que este tutorial haya sido de ayuda para ti fíjate que se pueden hacer cosas súper súper interesantes aquí en Builderall solo es cuestión de ver qué herramientas nos solucionan aquello que queremos hacer pues nada te dejo aquí con esta página mira te voy a mostrar creo que por aquí tengo otra o no sé si es acá no sé si es aquí en donde dice plantilla 2 no esta no es es esta plantilla 4 aquí está sale mira aquí está aquí no aparece esa otra parte esa otra parte en blanco y es que es bueno se puede pues sí sí se puede nos vemos en otro video te ha hablado Oscar Moreno gracias por estar acá ya no 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 Gracias por ver el video.